simbiosis ilegal porque no es producto de un texto legal. Separaron hasta las juramentaciones de los nuevos profesionales del derecho. Hay gente que duró dos años esperando ser juramentado. Un requisito que no nos sirve para nada. Porque este es el único país del mundo. En cualquier país del mundo, el S4 es lo que faculta a un profesional para ejercer la profesión del derecho o cualquier profesión. El abogado es prácticamente el único que tiene que colegiarse en un organismo funesto que prácticamente no sirve más que para cobrar que ha sido dominado por la fuerza. Gracias. 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 Justicia simbiosis. ¿Cómo es la de los medios de internet? Se me olvida la vaina digital a través de los medios virtuales. Se me olvida la jodiana. Justicia virtual. Cómodo, sentado, en pantalocito corto, con las dos hervirretes sentados y con un marido privilegiado de grupo. Aquí existieron oficinas que cerraron y abogados que se tuvieron que lanzar en Santiago, en el país entero. Pero lo único que sirvió Surún Hernández fue para establecer a través de un tribunal una demanda por la denegación de justicia cuando no se aplica de manera prudente, apropiada y a tiempo. Es lo que quiere decir administrar justicia. La diosa termina le quitaron la venda, le quitaron la balanza, la secuestraron y la atracaron. Y ese es mi criterio, aunque yo no le caiga bien a muchos, por decir esto. Y más de tres judiciales, jueces y abogados. Pero los que le sienten y los que viven del ejercicio profesional con todo el dirigente van a saber a lo que me refiero. Conseguir la fijación de la audiencia y subsecuentemente usted obtener el resultado en físico, detenerla, depositar el pediento. Eso se convirtió en un dolor de cabeza grande. Pero me voy con el tema de los artistas y de los 100 millones de pesos. Usted decir que va a distribuir 100 millones de manera directa, como él lo dijo fríamente ahí, mi querido amigo, hermano de muchos años, Tony Peñaguaba. A 67 personas, 100 millones de pesos. Cuando aquí hay 2 millones de trabajadores que se le está llevando el diablo muriendo. De todas las clases sociales, chileperos, abogados, la zona franca estuvieron a punto de colapsar, apenas recuperándose en estos últimos dos meses. Los negocios informales, todo el mundo a punto de quebrar esta sociedad. Usted decir que va a arrancar del presupuesto deficitario porque han tenido que establecer. No bien hoy se habla de la colocación de bonos y ya tomaron otro préstamo más en dólares, 250 millones. Estamos sobre el endeudamiento en menos de 200 días. Va de 6 mil millones de dólares. Eso hiere ante la presencia y vamos a pagar las consecuencias. Eso lo va a pagar el jaminado del mundo rico que administra el país. No lo va a pagar usted y yo con impuestos a partir de enero. Me va a tocar el hombre, me va a dar la razón a ese pitavo, lo dijiste. Como siempre, porque ningún profeta y bienvenido ni le hacen caso. Solo en su patria, en su tierra, entre sus familiares lo desprecian. Cuando a partir de enero uno está encarecida ahora por las medidas del toque de queda. Lo único con lo que estoy de acuerdo, dime. ¿Cómo no? Y para pasarte comentario. Lo único con lo que estoy de acuerdo es que a partir de las 6 no se está vendiendo alcohol. Eso se ha respetado y lo felicito. Primera vez que veo en los barrios los lugares cerrados. Cuando venía hacia casa, a mi casa. Pero un caos. Si había una locura en las 9, ahora es que es una locura. Ustedes verán accidentes. Yo lo voy a poner para que ustedes vean cómo está la gente de gritado. Ustedes verán accidentes. Ustedes verán muerte. Ustedes verán destrucción. Por esto. Y total. Que las cifras del COVID. Con las medidas que se han tomado. Han demostrado que no ha bajado nada nunca en la República Dominicana. O sea que es un fracaso desde Danilo. Y la continuidad de vida viral con la misma vaina. Buenas noches, dígame. Sí, ahora mismo te paso. Sí, dime. Sí, para... Comentar respecto a su comentario. Tenemos una duda que está superado hoy día más del 70% de los brutos. Así es. Entonces, ¿por qué darles 100 millones de pesos? 100 millones de pesos, hermano. Que no son dos pesos. A 67. A esos artistas que no son mis servidores públicos. Y al final, quien va a pagar esos cuartos son usted y yo de impuestos. Así es. Yo no tengo hijos todavía. Y yo creo que los tataranientos, tataranientos. Como ellos van a estar pagando esos cuartos. Entonces, el más rendero del pueblo. Que se ha dejado meter eso. Porque miren, miren esos actos ahí. Que a veces hacen un servicio público y algo. Y no le han dado un solo peso. Desde que empezó la pandemia. Entonces, los artistas que tienen todo lo de Yovaldado. Hay que darle. Es una gran inútil, hermano. Y el pueblo va a pagar eso. Alarga o la corta. Porque ellos, esa gente dice, como usted dice. No vamos a ocupar eso. Porque tienen todo su problema resuelto. Ahorita ellos se van de ahí. Y nosotros le damos. Para no tener una ni una. Así es. Correcto. Excelente tu comentario. Excelente tu comentario. Entonces, no podemos darle a 67 personas. 100 millones de pesos. La intención es buena. Pero. El camino que conduce al infierno. Está lleno de buenas intenciones. Los choferes mañana van a huelga. Pidiendo el pago. La deuda que hay acumulada con ellos. Ustedes verán. Lo que va a pasar a partir de enero. Yo. Tengo. Hasta dolor. De coincidir con Leonel. Que le dijo al presidente. A partir de enero. Que la cosa no viene fácil. Ese que es aliado de él. Y Luis Abinader. Que hizo de una entelequia política. Le dio un chance. Para que creciera. Que será el enemigo. Contra el que tendrá que luchar. En el 2024. Y veremos si yo tengo una razón. Tres años y pico. Pasas rapidísimo. Entonces. Dice él en ese video. Que él eligió 67 artistas. Por su prestigio. Porque tienen orquete. Que están establecidos. Que suene para cualquier chacharero. Que suene para cualquier musiquito. Que lo demás. Para lo demás no hay. Lo dijo hoy. O sea. Que lo está asqueroseando. A la pobre mujer. Que ayer le llamaba. Pero mira. Yo que conocí a tu padre. Amigo el presidente. De la asociación de artistas. De los pobres. Que se han quejado todos. De un país. Y ha caído mal. En todos los sectores. No hay sectores que lo haya criticado. Y vamos a ver después. Vamos a ver después. ¿Cómo usted me va a decir a mí. Que ese dinero. Ya se le pagó por adelantado. Que se le hizo llegar. Y que usted se va a comunicar. Con mi asistente. Que le va a decir. En el futuro. Cuando vamos a tocar. O sea. Que nosotros le pagamos a futuro. Le pagamos. Para que nos toque fiesta. Que no se sabe cuándo. Ni cómo. Ni dónde. Y si esto empeora. A partir de enero. ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Qué van a hacer los 900 mil trabajadores? Que están atrapados. ¿Qué va a hacer el millón 200 mil. Que se quedó sin empleo. Cuando fue a buscar. Lo que está en la calle ahora. ¿Qué van a hacer los chiriperos? Que después que se estaban parando. Los bares. Restaurantes. Ahora. Cerrado. Hay gente que hizo reservaciones. Y dijo. Pero me quebraron. Yo tenía reservaciones durante un mes. Pero está por el tiempo de la Navidad. Ya a partir de las seis. No puedo vender. Y le digo algo. Este es el único país del mundo. Que se ataca al que obedece. Y paga impuestos. Los que pagan impuestos. Los dueños de bares. Restaurantes y demás. Y los que pagan. Y los que sacan permisos. A los que le caen atrás. Y persiguen. ¿Usted ha visto el desenfreno. Que hay en los barrios? ¿Usted ha visto la destrucción. De la gente que no respeta. Porque a los informados. No se persiguen. Por eso los colmados. Las cafeterías. Los colmadones. Las vainas que están en los barrios. Están repletos de gente llena. Desde que llega la mañana. Hasta que pasa la noche. Y no controla nadie eso. Porque parece ser. Que no hay gente que piense en el gobierno. Y el COVID nada más sale de noche. Los supermercados. Las plazas. Los colmadones. Las cafeterías. Lleno el mediodía. Durante todo este tiempo. Repleto de gente. Aglomerada. Que yo he presentado. Cientos y cientos de videos aquí. Y nadie va a supervisar eso. Salimos de noche a supervisar. Porque el cuco sale de noche. El COVID solo sale de noche. Ahora de 7 a 5. Eso va a implicar un constreñimiento de la economía. Y vuelvo ahora con la provincia de Duarte. Santo Domingo. El gran Santo Domingo. Santiago. Puerto Plata. La Vega. Esta provincia de Duarte. ¿Qué es eso? De aplicar. Restricciones de horario. De 5 provincias. Y el resto no. Eso no le funcionaba a Nilo. Es que usted no tiene gente que le ve. Le diga. Eso no sirvió. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los macorizanos? Y los que vivíamos aquí. Que nos pusieron el ejército. Se estaban yendo para. La. Tenare y Salcedo. A los bancos. A los negocios. Porque allá podía. Una persona que vive aquí. Pero que trabaje es al cero. Cuando salga de su trabajo. No va a tener tiempo. Para venir y justificar. Si no tiene el permiso. Y ahora se han convertido. Los permisos. Este. En una especie de. De. De negocio. De soborno. Y de chantaje. Que ha generado. Una mafia. Porque ese dinero. No se contabiliza. Eso es ahora. Que están saliendo. No que otro fiscalito. A supervisar negocios. Pero eso lo hace la policía. Se lo lleva a discreción. Y nadie sabe. La multitud. Donde va a parar eso. Y eso ha sido una causa. De enriquecimiento ilícito. Y no ha pasado nada. Calcula. Y eso no se lo va a ensinar el gobierno. Porque eso es caer gordo. Eso implica. Que usted no consiga anuncios del gobierno. Y que caiga mal. A los funcionarios de aquí. Y los que estamos. Perdiendo tiempo. De querer restringir a la prensa. En vaina de esas. Cuando usted tiene que estar trabajando. En su asunto de salud. Y dejar el figureo. Porque aquí lo que la gente quiere. Cuando hace un cargo. Es figureo. Y lucido. Por eso ahora mismo. La provincia Duarte. Tiene un ayuntamiento sin alcalde. Porque no para aquí. Tiene diputados sin diputados. Porque no paran aquí. Y lamentablemente. Volvemos a estar huérfanos otra vez. Buenas noches. Sí, buenas días. Estamos bien, gracias a Dios. Tiene que colocarte. En un lugar donde esté mejor la señal. Porque no te estoy escuchando bien. Y se interrumpe. Y no puedo aprovechar tu valiosa llamada. 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 Gracias.